Ya no puedo compartir tus labios Por amor Por amor Un partidón Amor, canté Amigos con el que estuve en el chute y te miente siempre Siempre tengo que esperar pa' siempre A un menazo que me toca de ti Levantamos de alcohol No sé si es solo la charla y el sol Mi boca y yo no estoy curada Tienes con el sol morado Luego se va Muestra vez digo que se saca Vuelve a caer en su piel de llave Tienes con el sol morado 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 ¡Gracias!